En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. A ver, la vicepresidenta del Perú, que está de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, gana hoy cinco veces más de lo que ganaba antes. Porque ella era una funcionaria de mediano nivel de Renier. Es decir, en el tiempo que está de ministra, porque ella no es congresista, ha ganado lo que hubiera ganado en cinco años en la Renier. Fuera de los negocios que sus hermanos se han encargado de ganar. En donde ella no tiene nada que ver, por supuesto. Y a ver si Chávez, Chero. ¿Dónde estaba Chero ayer? ¿Chero ayer en la noche no ha estado visitando al señor Ricardo Belmont? Pregunto, señor Chero. O justo en el edificio donde vive Ricardo Belmont, usted tiene un amigo. Digo no más. Porque al sindicato del hornero no ha ido usted, ¿no? A las once de la noche ya está todo cerrado, ¿no? No se le reventó una llanta, quería un vaso de agua, y justo entró para pedir un vaso de agua a Ricardo Belmont. No ha estado por ahí, ¿no? ¿No es cierto, señor Chero? No ha estado visitando a Ricardo Belmont. Digo no más. Pero Góllum, a ver, ¿qué está pasando con la prensa? Así como hay tibios, tibios en el Congreso. Hay pactos, pues, soterrados. Y hay otros que para nosotros los que trabajamos en prensa y que no somos ingenuos, ¿no es cierto? Y no me gusta que me cuenten cuentos, nos damos cuenta de lo que pasa. Todos los días, yo veo en simultáneo todos los canales. Los veo todos juntos, ¿no es cierto? Y tengo abierto costumbre de brocaster antiguo, ¿no? Como Baru Hipcher, ayer estuve con Baru, como Genaro, que en paz de cáncer, en fin. ¿No? Todos los canales juntos. Tengo una pantalla con él. Cada vez que habla el presidente, interrumpe en Canal N. Interrumpe en RPP. Ay, que dicen que es el presidente. Pero el presidente dice Sandés y Media. Eso se llama cobertura. El pacto no escrito. Pero el presidente, pero Salas, pero el ministro, nada más y nada menos que el escudero, el disociador de Góllum. El día de ayer lo volvieron a hacer. Veintitantos minutos de cobertura. Cállense la boca entre este tipo. Y se tiró veintitantos minutos de diatribas, de resentimiento y de una letanía que muchas veces... Esto ha pasado ayer. Yo se los voy a pasar en este momento cortito, tres bytes. Para que ustedes digan, no, esto ya lo dijo. No, esto ha sido ayer. Esto ha sido ayer. En un evento, ¿no es cierto? El tipo despotrica y despotrica y despotrica y despotrica en la universidad Ricardo Palma. Evento universitario privado. No estaba yendo a inaugurar nada. No era un evento... Era un evento donde lo habían invitado para hacerle la patería al señor. Y habían puesto gente que lo aplauda. Y después vamos a ver cómo sale plancha quemada con unos chicos que lo pifean. Eso ya lo debe tener Shawn y Stacy en Botonera, ¿cierto? Entonces veamos la cantidad de barbaridades que dice este tipo. Pero solamente entre bytes, porque yo no le voy a dar cobertura, como es obvio, a nivel nacional, de veinticinco, veinte minutos a este tipo, para decir las andeses que dice. Escuchemos esto, lo he dicho el día de ayer, ¿no? El golpe de Estado, la teoría del golpe de Estado que no existe, porque la vacancia no es golpe de Estado, es una figura constitucional. ¿Ok? En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo. 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 Tiempo.